Este ha sido Marcino, porque en verdad no nombró ni a la Begoña ni al otro, o sea, ha sido todo el mundo. Ya, pero bueno, a ver, yo en mi ley he tenido varias pañas, por así decirlo. Uno es venir aquí a España, porque es un viaje oficial, según dice él, que la han puesto ahí a caer de un burro, porque claro, y en que ese era un viaje oficial, lo que ha venido aquí es a presentar su libro, ¿sabes? Y a hablar con Navascal. No, bueno, oficial no era, ¿eh? Sí, no, 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 que ha dicho que era un viaje oficial, que ha venido con séquito de oficial y todo, o sea, no, no. Bueno, habrá que dar séquito de eso, pero no tenía ninguna reunión con nosotros. Sí, por eso, por eso te digo que era oficial, no, no, él ha salido de Argentina diciendo que era un viaje oficial. ¿Vale? Y ha venido, pues, aquí sin ninguna reunión. Y le ha venido a presentar su libro. Y a presentar su libro. A promocionarse, vamos, ha venido, pues, ha venido a su libro. Sí, sí. Y eso es una cosa, ¿no? Que ha venido aquí y no se reúne con... Es que ni siquiera el saluda, bueno, pues, si vienes, aunque no vengas de mes oficial, qué mínimo de ir a visitar al gobierno o decirle hola o al rey o algo, ¿no? No sé, ¿no? Decirle hola, qué tal estáis, que nos llevamos muy bien y ya está, ¿no? Pero no, ha venido aquí a hacer lo que venía a hacer y luego decir las cosas que ha dicho un país que te está acogiendo, ¿sabes? Diplomático no ha sido, ¿no? De verdad que le había dicho el otro día, antes. ¿De este disparar? Bueno, también es verdad que cuando ha sido presidente este, como este signo distinto a los de aquí, pues normalmente cuando eso les dan una felicitación, aunque sea mentira, que te repele que haya ganado, pero bueno, le damos esa actividad. Es una... Un WhatsApp, así, bueno, no la voy a poder haber ganado la felicitación. Y a este no le han mandado ni eso. Está bien. Y vienes por todos los lados, ¿eh? ¡Vente para acá! ¡Vente para allá! ¡Toma! ¡No, primero el pequeño! Que ya tenía, Antonio. Ya venía cargado. Vale, vale, vale. Ya venía cargado, por eso me ha sobrado un... Vale, vale, vale. Un pequeño y uno a gordo. No sé cuántos gordos había. Pues dentro de poco va a volver a venir, a recoger no sé qué premio de no sé qué hostias, ¿eh? O sea que... En 15 días le tenemos otra vez de aquí. Aquí hay gente. Aquí hay gente. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Un disparo hoy... Ahora ve a esta rota. ¡Oh, que tú! Pues a mí me ha dado. Ahí te dejo la rota muestra para que la sobe. Y a ver el compañero por donde anda. Pues ahí. O sea, a este no me ha dejado tocarle ya. Hombre, pues podré meter un escopetazo que era el compañero de otro y ya estaba muerto. A ver, ¿dónde hemos dejado antes las medicinas? ¿Quieres un botiquín o...? No, botiquín no. Lo otro que hemos dejado. Aquí tienes un coco. A ver, es que si hemos dejado uno grande y uno pequeño, ¿no? Pues dónde hay. Y mira, aquí hay un salpicado. Ahora le cojo. Tampoco nos creas que nos... Ahora Argentina está como está, pero Argentina tendría que ser una potencia económica. Sí, pero tú sabes cómo ha bajado con este. De hecho, ayer los datos que han bajado una pasada. Se supone que había frenado un poco la inflación. Pues no. También es verdad que ha cogido el país este un cagado, ¿eh? Sí, pero es de los países más ricos de ahí. Vamos, yo creo que es el país más rico de allí. Debería serlo. Supongo que sí que sabes por qué se llama Argentina, ¿no? No. Lo que voy a decir. Tú es que has estudiado un poco latín. Yo nada. Plata en latín es Argentum. Sí, eso sí que lo sé. O sea, el nombre de Argentina viene de nombre en latín de plata. Porque lo que tal es que tiene Argentina es la plata. Un inventario. Bueno, pero... Y a plata y muchas otras cosas. Pero vamos que en el nombre lo lleva... Por eso también los argentinos llaman al dinero de la plata. O sea, que minas de plata tienen. este territorio, pues España cabe en una esquina de Argentina es que Argentina ha ido de uno malo es otro peor cuando no han sido los Kirchner los Kirchner hay que decir ahí vejecita, vejecita que me queda como estaba porque el que viene es peor por todos los que he conocido que ya he conocido muchos se puede decir prácticamente que de Guatemala es peor me acuerdo del Alfonsín que era malo pero es que luego lo que habría después es igual a peor toma, te dejo ahí a ti si le quieres y armando y que no se han estado ya a trincar a ver, voy a ir a por los del tiempo esta que ha estado de vicepresidenta que fue presidenta me parece y el marido presidente no sé si era el Kirchner él era más mala que un dolor si que hablaban de él pero ella la ha ganado no, no, ya te digo que era peor ella que él no, él decían que no era buena pero es que ella la ha ganado no, no, pues ya te digo que ¿qué? jode que duros son estos bruxos esto sabe que saca los más de 200 ¿eh? A este sí. Joder, a mí me ha sacado también... No, a mí no me ha tocado porque... ...porque no me arriba. No me gusta armarme a esta gente. Voy a tirar ese ahí. ¡Mierda! ¡Mierda! Y luego los argentinos, pues le pasan poco a los brasileños, que con el juego les tienen a tontar. El fanatismo que tenían algunos con maradona... ...que comenzaban a dar por culo... ...que comenzaban a dar por culo... Voy a llevar este. Bueno Antonio, te diré que esta partida es válida... ...ya solo nos queda la opción de ganarla, ¿eh? Vale. Mira, este tiene una mira de tirador. Ese. Ah, y el otro también. El morado. Coge el morado. El morado. Qué pena no saber usarlo. Ese es el que usa el bongo, ¿no? No, ese no es el que usa el bongo. El bongo usa un fusil de tirador. Ese es un... ...no es un fusil de tirador ese. Este yo creo que es el que más stun tiene, ¿no? Sí, pero usa lo que es el de tirador que hace mucho daño. Ya. A ver qué llevo yo aquí en beber este. Pistola. El de francotirador que había al principio, ese también, se acaba a 200. Como le dejo a la cabeza, se necesita un tiro, ¿eh? Ya. Un cambio de armas. Un poco de armas. Tengo dos ropetas. Tengo dos ropetas. Tengo dos ropetas. Tengo dos ropetas. hay que atravesar otro pueblo tirando a la policialte por ahí ya voy a llevar el resto creo ahora no llevo bueno, me están disparando ¿dónde está esta rata? espera, espera tienes poca puntería, eh y yo he sacado bastante pero no no yo le he dejado el suelo ya pero por aquí me ha dado otro voy a cruzar el río y este le he dejado que va a estar aquí no 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 ya, ya 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 ahora no 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 tenemos mucho mucha viudita por ahí Tapa dentro anda Anda además también tenéis alto fel ¿qué tal andas de munición? mira quién ha entrado bueno a mí sí que me han cagado pero bien cagado antonio me han pegó un tiro que me han sacado los cigarrillos este es mi primer botiquín y bien para caer me han sacado del mapa y yo pues yo no pero hay un cambio de opiniones me han te olvido con cojones es que me están mirando las hostias y por donde me venían moja el tono moja a ver si trae este más botiquines ahora me quitaron todo el escudo ya están ahí metidos en el refugio ya no te digo recarga no se han cebado mucho con lo bien acopladitas que estábamos ahí antonio ya 10 9-6 ahí pone 10 6 por 2 12 o sea que hay no 9 8 por 2 16 16 8 8-5 8-5 5 por 2 10 hay dos viudas dos viudas y tres equipos por aquí un medallón no otro hombre que eso ya no me entra más ahora no tengo yo mojo verde ahora le cogemos ahora le cogemos aquí abajo sí pero tengo que bajar con cuidado de acuerdo 7 antonio corremos más que una rata cuesta abajo me caí construye pero luego a veces falla con los saltos si por qué se me ha jugado 8-5 2 altos verdes a mí me quedan dos han reiniciado otra tía otra vez 7-5 mucha viuda comandante se ha oído otra vez el cagón ha vuelto el cagón ha vuelto ya he descomido nosotros sí 6-4 no no descomido descomido yo descomo por la mañana una vez descomo cuando me llama una vez me llama la selva la llamada de la palmera de cien en las bueno cuidado 5-3 si se les pierde entre ese internet ganan la partida el otro día perdieron 5 por lo menos internet ayer se le juega más de uno no yo no te la llevo luego rioseras nos dice que que no juega con hacks ¿sabes? a ver misiones que tengo que tengo muchas bueno me voy a caer aquí de momento porque viene el medallón a ver ¿qué hacemos? una esquina cerrada y llorar vuelto ya estamos en la esquina yo ya estoy reseras también y cerrada por la espalda muy bien se ha escuchado un ruido por ahí o ha sido construyendo bueno están están disparando la vida yo me iría a zona eh no no gente 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 pues no no vayáis no vayáis pues hay que matarle ya muy bien es la pareja es la pareja sí y ahí está el otro no no el otro está ahí arriba hacia zona vosotros hacia zona está el tío en zona aquí el otro ese es el solo no no es claro ya están todos los dos pero bueno bien joder queda uno el otro está ahí arriba creo queda uno sí noto la pinta de que está ahí arriba ya lo he visto ahí arriba yo usaría granadas yo usaría granadas y me iría a zona Antonio mírale está abajo en el árbol a la derecha del árbol arriba un poco más arriba ahí le ves venga Antonio ve menos que un pedo venga pues tú no le has dado yo le he dado recarga Antonio recarga que te quede una bala que me estoy mojando yo también el chip ha muerto nuestro bueno disparar que está en el agua pero que tendría que verle primero dónde está el cabo sin balas luego si cuatrocientas y pico tienes quédale la granada de choque granada de choque ahí más pecha como me las tiras a mí ese está muerto hombre picha es muerto se está esquivando nada más no se ataca bien 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 Antonio se está duchando más déjale que se duche no sé ni dónde está ir para adentro ir para adentro tomé cuidado ir para adentro ¡Bien! ¡Couchy perfecto! Comandante no no me deis las gracias vosotros también habéis aportado algo hombre hemos hecho comandante pero no puede ser casualidad pero siempre que nos haces cochilaremos ya lo sé pero no me quiero yo no tengo un ego tan grande como mi tío ¡Ay señor! como no se puede estar voy a dejarlo porque voy a ir a ver el ego de tu tío en directo a ver si tiene gran tío o pequeño bueno yo vuelvo a la sala y jugaré mientras llegas o no claro una nada más sobrino que es el que nos ha dado la victoria una o cuatro venga os dejo que yo a tu tío le voy a ver en breve venga pero pero ven Rioseras hombre si ya estaba previsto si Antonio sabe que ven a ver ya estaba previsto